¿Me van a acompañar con la canción? ¿Sí? 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 Se va la primerita. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todo suena que me muero, que tengo nada malas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda, cuando vuelvas andando hasta las estrellas, ya no me ha de subir tu nombre, como si fuese tu primer hombre de amor, este amor, esta noche, esta noche. Esta noche, esta noche, sí, 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 esta noche quiero tocar tu canción, que todo suena que me muero, que tengo nada malas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda, cuando vuelvas andando hasta las estrellas, ya no me ha de subir tu nombre, como si fuese tu primer hombre de amor, que amor, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche, esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche, sí, 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 esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche, sí, 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 sí Sí, 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 sí